¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un nuevo mapa para nuestro Minecraft Poké de Dicho Este mapa ya muchos lo conocen porque sería el juego del calamar Ya ustedes saben que es el juego del calamar Un juego del calamar donde juegan y se tiene que matar para tener dinero Así es el juego Dicho esto tenemos nueva actualización número 3 Así que ojito con esto con un nuevo juego que acaba de salir y fue añadido Y bueno recuerda que te puedes suscribir, dejar tu linkazo que siempre se agradece un montón Ahora sí comencemos papus Obviamente este mapa se puede jugar en multijugador, con amigo, con 100 personas, yo que sé Se puede jugar así que eso está muy pero que muy guay Y bueno vamos a aparecer aquí, tenemos nuestro trajecito ahí bien guapo Entramos por aquí al frente y vamos a tener todo ¿vale? Aquí tenemos los NPC, tenemos aquí los ajustes por si quieres tener los ajustes Tenemos aquí el tiempo temporizador, tenemos aquí para ponerlo en 2 minutos Se los recomiendo un montón en 2 minutos porque si no, no van a poder pasarlos todos Lo otro es como que es muy difícil Tenemos la música por si la quieres, apagado, encendido, yo que sé Tenemos las voces si las quieres en español o yo que sé, un coreano, un taca taca Bueno, no lo sé Y bueno aquí tenemos los jueguitos por si quieres utilizarlos Tenemos la luz roja, luz verde Tenemos el panal que sería el de la galleta Tenemos aquí el puente de cristal Y tenemos el tira y afloja que esto sería lo nuevo Así que esto está increíble Y bueno vamos a probarlo Bueno ahí se viene papi, ahí se viene Bueno cargate, ahora sí Aquí donde nosotros vamos a aparecer Y bueno aquí el juego comenzará en 3, 2, 1 What the fuck ¿Y ahora qué hago? Uh, mira, mira, mira Mi queer, mi queer, mi queer Mi queer, en la guerra Mi queer, uh Dios, 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 Dios Toque el herrame, toque el herrame Esto está chetado o no Mira eso Es como Goku en Super Saiyan Y en un treintito blue del Super Saiyan Uh, 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 uh Vamos, 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 vamos Vamos, me canso, me canso Toma, toma, toma Llego, 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 llego Más rápido, más rápido, más rápido Me canso, mi dedo, mi dedo, mi dedo Dale, dale Uh, uh, uh Oh, mi dedo Carajo Esto está guapo Me gustó, me gustó Me gustó Está muy guapo Muy guapo Y el dinero Ole, qué guapo Bueno Me gustó, me gustó Y ahora sí Espero que les haya gustado La actualización Que esto está increíble Y obviamente Para las personas que no conocen O que quieren saber más Sobre este mapa Y quieren saber Que otros mapas hay Porque obviamente Esto está increíble Vamos a probar un poquito El puente de cristal Para que ustedes lo vean Y solamente llegan ahí Y lo ponen aquí Y bueno Para tu casa Que aquí lo tenemos ¿Vale? Y bueno Entramos aquí El puente de cristal Obviamente Esto está Difícilísimo Porque Porque es el puente de cristal ¿Vale? Yo voy ¿Por dónde? Por acá Confío aquí Confío Efectísimo ¿Vale? Efectísimo Probamos otro juego Que sería La luz verde Y luz roja Aquí esto tiene dificultad Ojo El extremo Tiene lava Así que esto No se lo recomiendo Y el normal Obviamente Porque si entramos aquí Y ponemos el extremo Miren eso Tú vas a pasar eso Yo no Ni lo paso ¿Vale? Ni lo paso Así que entramos aquí En luz verde Luz roja Luz Luz Más luz Que te mete la luz Y bueno Aquí sencillamente Se viene ¿Vale? Se viene Estoy chitado Si es fuerte Si es fuerte Vale Vale Ole Oye Vemo Muévete Lo verde Ahí no te muevas No te muevas Si yo muevo la mirada No puedes mover la mirada Vale Esto está Esto está Soy el peor jugador ¿Vale? Soy el peor jugador De los juegos Del calamar Increíble Y bueno Vamos a probar El último Que sería El de la galleta ¿Vale? El de la galleta El de la galleta Cuidado El de la galleta Cuidado Porque cuidado Y bueno Este ¿Por dónde voy? Bueno 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 Aquí me ponen Una galleta aleatoria ¿No? Ah Me embusieron Qué maravilla Qué maravilla Y bueno Van a tener que tirar Esto Las agujas Poner esto aquí Tira así Cuidado con lo que Lo que tiran ¿Vale? Porque si ustedes llegan aquí Esto es rápido ¿Vale? Esto es rápido Si les sale Obviamente el paraguas Van a durar muchísimo ¿Vale? Boom 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 Por eso en este juego Hay que poner dos minutos Porque si ponen un minuto No va a llegar Si ponen 40 segundos No van a poder llegar Porque obviamente Esto está Muy hardcore ¿Vale? El juego de galleta Tiene que poner dos minutos Para que les llegue Si son veloces O yo que sé Cómo Cómo es esto Pero bueno Son veloces Si ustedes tocan Obviamente en esta parte Pierden la galleta Y el Te mata ¿Vale? Te mata Literalmente Increíble Esta cinemática Increíble ¿Vale? Y bueno Espero que te haya gustado Este increíble Juego de calamar Este increíble mapa Como ustedes lo quieran llamar Jueguen con amigos Porque esto es increíble Y bueno Un besazo Yo soy Ares Si llegaste a taparte el video Aunque lo dudo Porque siempre llegan Hasta poquito Pero si llegaste Tú Que estás ahí viendo Si llegaste a taparte Comenta calamar Para yo saber Que llegaste a taparte el video Así que Un besazo Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente videazo Chao Chao